Adela Noriega fue una de las personas que logró alcanzar la fama gracias a las telenovelas. Ella interpretó personajes memorables en melodramas como Quinceañera, Amor Real y El Privilegio de Amar. Sin embargo, a pesar de tener una muy exitosa carrera y que se encontraba en los mejores lugares, sin revelar el verdadero motivo, ella se alejó de la televisión. Esto generó que surgieran un sinfín de especulaciones en torno a su vida. Pero ahora tal parece que la actriz está lista para regresar. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! La última telenovela en la cual pudimos ver a Adela Noriega fue en el 2008. Ella compartió el elenco al lado de Eduardo Yañez. Pero desde hace ya más de 13 años, esta actriz desapareció del ojo público. Actualmente se dijo que ella es dueña de un negocio de bienes raíces ubicado en Miami, Florida. La cosa es que recientemente a través de redes sociales, comenzó a circular un video el cual fue tomado de la cuenta de Facebook de Reina Noriega. A la actriz la podemos ver con un top satinado mientras se arregla el cabello. Varios usuarios más adelante confirmaron que su hermana dijo que debemos de estar listos ya que muy pronto vendrán muchas sorpresas. Inmediatamente todos empezamos a decir, ¡ojalá regrese a la televisión! Después de haberse alejado completamente de la pantalla chica, algunas revistas aseguraron ver a Adela Noriega. En Miami, Florida, al parecer se dijo que ella estaba viviendo una enorme dificultad porque tenía una enfermedad terminal. Después de haber leído y visto esta información en todas partes, la hermana de Adela Noriega mencionó en su cuenta de Twitter, Amigos, compañeros y seguidores de Adela Noriega, queremos decir la verdad sobre lo que se ha estado diciendo del estado de salud de mi hermana, esa supuesta enfermedad terminal. Mi hermana sí había estado delicada de salud, pero gracias a Dios no es esa enfermedad terminal. Fuera de eso, mi hermana está en perfecto estado. Pedimos muy cordialmente que, antes de darse a conocer alguna información, primero investiguen bien. De igual forma, gracias por sus bendiciones. Vale la pena mencionar que todo este gigantesco escándalo se dio a conocer en 2018. Dos años después de esto, la también actriz Chantal Andere contó a través de una entrevista que de la nada Adela Noriega le llamó por teléfono. Primero que nada, contó que una llamada le había llegado a su teléfono, la cual le había sorprendido mucho. Cuando ella contesta, era Adela Noriega. Ambas habían trabajado juntas cuando participaron en Amor Real. Desde hace más de 16 años, Chantal Andere no había sabido absolutamente nada sobre Adela. La también actriz le declaró al programa de primera mano. ¿Cómo fue esa llamada con la actriz? Y vale la pena decir que el conductor de ese programa, el periodista Gustavo Adolfo Infante, ha mencionado en varias ocasiones que Adela no vive en Miami, sino en la Ciudad de México. Chantal contó que su teléfono ha sido exactamente el mismo desde hace más de 19 años. Por lo mismo que no ha cambiado su número telefónico, Adela le marcó. Y estuvieron platicando un buen rato. Chantal quiso agregar en esa entrevista que de las dos telenovelas en las cuales compartió crédito con Adela, en ambas siempre tuvieron una muy buena relación. Que se llevaban muy bien y que se querían mucho. Ella quiso aclarar perfectamente que dijo, queríamos mucho. En pasado, porque hace aproximadamente 15 o 16 años, o hasta más, ellas no se habían vuelto a ver. Chantal abondó que esa llamada le dio muchísimo gusto. Y que a pesar de que ella por lo general no es de esas personas que andan preguntando dónde estás, cómo estás, en dónde andas, qué haces, ambas estuvieron platicando de muchísimas anécdotas, de sus familias y de sus vidas en ese momento. Este fue el Moro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.